Y todas las enamoradas, buena noche Para mi chula de chulas Me enamoré de ti Mi hermoso Dandy Para Pancitas TV No puedo dejar de soñar Y para todas ellas que están enamoradas ¿Cómo le dicen a su amor? ¡Y de nada más! Desde que te vi Me enamoré de ti Chávena, todos los hombros, Mary No puedo dejar de soñar ¡Se van a matar, perro! ¡Ay, ay, 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 perro! Mania 97 Mania 97 ¡Adiós, señores! El sabroso Chiquitín 27 Y siempre con la maria Sabroso Desty Los abrazos de la vez ¡Sabroso de amor! ¡Es que te pedimos lo que sí! José Llana ¡José Llana! ¡Diego Santiago! ¡Ángel, su esposa de Onasta! ¡Tamana, venga, brinca! ¡Toluca! ¡Sonrillas! ¡Amantes del sabroso! ¡Impresionante! ¡Sabroso! ¡No puedo dejar de llano! ¡Falgo de intercente! ¡A los rúdicos de la enxanti! ¡Diego! ¡A las sonrisas de Rosa Puca! 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 ¡Nos amamos para que da el final! ¡¿Qué quieres otra vez?! ¡Quiero volverte a ver! ¡¿Dónde la quieres ver?! ¡En ese cuarto de hotel! ¡No! 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 Y ya lo empezamos, su precioso Matías, San Fabrino Sacifania, bienvenidos hoy a Inicio de Impresionante. Échale a vivirlo. Quiero mirar a aquella noche de hotel, donde mi mano acariciaba su piel. Hermosa Garcita, todas las bailoqueras de Colasa, para un pozo moreneo y mojoso malvado. Y escucha, Doné, ¿dónde lo quieres ver? En ese cuarto de usted. ¡No! ¡Oh! ¡Hanía! ¡Nos veintas y siete! ¡De sabrosos! ¡Para la bella guerra! ¡Somos vecinos colombianos veintidos! ¡Para muchas!! ¡En chocos rugosos! Publicidades, ya sé, indicados modelos. Sabrosos chiquitines veintisiete y siempre con la mano. Sabrosos textiles. Sabrosos museos. Impresionante Mi comadre celeste Y su amor al pelo Gabi y Membro Las Tóxicas de María La hermosa Belchita La bella Licea Mis Tóxicas de 2021 Para mi dice Abrazo Impresionante Para los amores de Masati Y se pegó la María Para los amores de Masati Siempre con la María Y escuchen chicas Donde lo quieren ver Estás sintonizando SoniderolatinoTV.com Ania 97 Producciones Ríos Producciones J.R. Tabroso Papichulo Mercado Morrilos El famoso Chichiboto Para los amores de Masati Para el grupo Mensajeros Junior Y se pegó la María Sabado Para Jesús El más pequeño Sabroso Nelly Siglo Simario Chiquitines 27 Impresionante Sonido Fáñanos Sonido Fáñanos 27 Sallallanes y Salladores El Chivo Chují El Montes En momentos que arranco Dando y Juniors Alá Chamamos Conás Nadie me frago Mi compadre Chiquitines Quiero volverte a ver ¿Dónde te quiero ver? En este cuarto ¡Hotel! 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 El Bajo Sabores Los Reyes Trabijero Producciones Ricky Bricón Para menos amor de nene Para hermanos Juárez Daba San de Trico y Talma Para Céveris y Santiago Sus Peques El Barrio de la Loma Siempre con la paga Yo me enloquecí Y muero de amor Sabroso Chiquitines 27 Amor, amor, amor y siempre salia Papichurio y yo ¡Hotel! ¡Amor! ¡Precio grande! ¡Amor! ¡Cómo olvidar a aquella noche de hotel Para... ¡Pantel! ¡Gaby en el Branco! ¡Amor, amor, amor! Y dos cabezas Para Carita Magnoquera La bella que es la chafe Son preciosos matías ¡Hotel sin nadie! ¡Y donde lo quieren ver! ¡Dónde a ver! ¡Dónde? ¡Donde lo sé! ¡Hotel sin nadie! ¡No! ¡ Mayorто, 37! ¡Exabraso! Para allá verso precioso marías Callequero de sabor San Francisco de la Chimania Combrosos marinos y su amor San Aparicio y Suprema Monse Y el famoso Para la chula peluche Agoniza esta noche El menos amor se quede Y ahora Con tu alquilar 97 ¡Vamos! ¡Cachorra del amor! ¡Para mí, lisa esta pármela! ¡Para la bella Dios! ¡Carnita! ¡Todos los bailongueras! ¡Ferichita! ¡La bella Luisés! ¡Jábieme Bravo! ¡La bella Celeste! ¡Este cuarto de hotel! ¡Mi chula de chulas! ¡Mi hermosa Ojalí! ¡Impresionante! ¡La bella Sol! ¡Esta soltera! ¡Premelo Pueblo! ¡La pequeña Pani! ¡La bella López! ¡Y Samoya Masaki! ¡Buenas noches! ¡Impresionante! Sonido Fania 97